Y tú solo ven mami déjate llevar Deje marihuana para fumar Ese cinturón te lo voy a desabrochar De los malos momentos te vas a olvidar Y tú solo ven mami déjate llevar Traje marihuana para fumar Ese cinturón te lo voy a desabrochar De los malos momentos te vas a olvidar Oye acércate tu novio no se entera Vamos a otro lado te espero allá afuera Tienes unos ojos y una hermosa cadera Llegando al motel no me temo a la bañera Yo no te obligo yo soy el que quiere estar contigo Y me pregunto si tú conmigo Si alguien nos ve solo somos amigos Otra como tú dime dónde la busco ¿Quién es pasada rico? Marca sabes dónde me ubico De tu cuerpo yo soy un adicto Para ir a verte no me la complico Y si te molesta yo le caigo a los cinco No vale la pena nena olvídate de él Estando conmigo rozando piel con piel Yo te jalo del pelo eso no lo hacía él Traje de la cucha y también traje papel Y tú solo ven mami déjate llevar Traje marihuana para fumar Ese cinturón te lo voy a desabrochar De los malos momentos te vas a olvidar Y tú solo ven mami déjate llevar Traje marihuana para fumar Ese cinturón te lo voy a desabrochar De los malos momentos te vas a olvidar De los malos momentos te vas a olvidar